Un acto con los socios fue parte de la celebración de las tres décadas de fundación de Aso Veracruz. Los que comenzaron con este proyecto recuerdan los inicios complicados 30 años atrás. Cuando eso ya iniciamos con nada, no teníamos ni el lote para construir tan siquiera. Tuvimos que comenzar con rifas, con turnos y todo eso para poder comprar el primer lotecito, que es la parte donde está ahí el secado, ahí arriba todo donde se recibe el grano. Toda esa parte ahí arriba es de los 10 años de gestión mía. Los productores actuales destacan el apoyo en el que se convirtió esta organización. Significa mucho, en realidad nos ha ayudado mucho a los agricultores a salir adelante en la venta de nuestros productos a un mejor precio. Siento que ha sido una bendición para todos los agricultores. El acto oficial tuvo una santa misa encabezada por Monseñor Juan Miguel Castro. Es indispensable volver a mirar a todos los campesinos, apoyarlos, todas las entidades del gobierno, apoyar a los campesinos. Si no hay campesinos y si no hay productores, no tenemos comida. Y la comida es lo más importante en la mesa, porque nos alimentamos. Entonces, pues pido a todos aquellos responsables, entes responsables, para que siempre apoyen a todos los productores. El ministro de Agricultura y el jerarca del CNP también fueron parte. Me parece que Veracruz es una de las organizaciones más exitosas a nivel de asociación de productores, porque ha permitido no solo perdurar en el tiempo, sino que ha ido creciendo con cada uno de los años. Y lo vemos con esta infraestructura que tiene, que si bien ha recibido acompañamiento público, es un acompañamiento público con impacto en la comunidad, impacto en los productores. Entonces, realmente es un reconocimiento para ellos. Frijoles Veracruz realmente es un orgullo. La institución como tal, lo que tiene que seguir es apoyando, brindando espacios, brindando condiciones de mercado y sobre todo que se ajusten a precios de acuerdo a esos costos productivos, de acuerdo a esos costos de transformación, porque es lo que más se acerca a un desarrollo local, como lo ha hecho Veracruz acá en esta localidad. Frijoles Veracruz aspira a seguir creciendo y siendo también el apoyo para los productores de esa zona en el distrito de Pejiballe, aquí en Pérez Celedón. Yo creo que no nos tiene que dormirse, como le decía, y sí tenemos algunos proyectos en mente, ya algunos un poquito más caminados, pero yo creo que muy pronto van a venir cosas diferentes que esperamos que a los consumidores les vaya a gustar y pues seguir contando con ese apoyo de ellos, que es lo que ha hecho que también Frijoles Veracruz pueda ir creciendo y pueda seguir dando beneficios a los que en algún momento dijimos que eran los principales y lo siguen siendo hoy, son los productores, los que nos producen el alimento de cada día. Frijoles Veracruz celebró a lo grande sus 30 años.